La verdad que es muy positivo, mucha gente, hemos vendido muy bien y la gente está muy conforme, muchos turistas también. ¿Y gente de dónde has observado? Buenos Aires, Córdoba, Rosario, de Santa Fe también vinieron. Mucha compra y con los precios estaban muy contentos con lo que vendimos, así que contentos nosotros también. ¿El temporal ocasionó algún tipo de problema? Sí, lamentablemente la gente que estaba en la carpa destrozó todo. ¿Ya se tuvieron que ir? Sí, totalmente y perdieron todo lo que tenían ahí. ¿Acá en la sala estuvieron en resguardo? No, acá en la sala perfecto, no, acá ningún tipo de problema. Igual, esto pertenece a la parte de Paraná Produce, que es de la municipalidad. La carpa era de otros emprendedores que lo hicieron por su cuenta. Bueno, muy lindo a pesar de todo, vi en mucha gente y bueno, anoche lindo, se vendió bastante, así que bueno. ¿A pesar de todo, con qué tiene que ver con el temporal? Sí, el temporal la verdad que les dio una mala jugada a muchos emprendedores que estuvieron afuera, pero bueno, esto es siempre así. Aquí también en la parte de la sala se rompieron vidrios, pero bueno, entre todos a nosotros nos dejó trabajar. Se notó en los movimientos, mucha gente generalmente anda a la noche, a la tarde, también por la parte de algunos que estuvieron con comidas, que quedaron, y sí, se han hecho buenas ventas. Sí, el último día estamos hasta las 22 hoy, arrancamos tempranito de las 9 y bueno, a la tarde vamos a estar a partir de las 17 horas. ¿El balance que se hace estos días? Está bastante tranquilo, estamos esperando mucho más movimiento de la gente, o sea, avisémosle que es el último día, que se apuren, que bueno, estamos hasta las 23, 22 más o menos, y bueno, los esperamos. Y dentro de, digamos, de la visita que hay a la feria, ¿hay gente que ha venido de visita a la ciudad, o turistas? Ha habido de todo un poco, sí, ahora estamos bastante tranquilos, pero la verdad que estamos re contentos porque hubo bastante movimiento, pero bueno, seguimos esperando igual, el tema de la lluvia, eso fue un poquito medio que desastre, pero seguimos esperando igual. ¿En ese sentido, digamos, los afectó el temporal, cómo se vio eso acá? Acá, por suerte, zafamos, está bajo techo, digamos, estuvimos bastante bien, o sea, pobre la gente de los emprendedores, bueno, de afuera, pero bueno, qué sé yo, hay cosas que pasan, pero bueno, estamos acá, seguimos. Sí, mucho turista, mucha gente compartiendo, mirando las artesanías y comprando también. En relación al balance entre los que miran y compran, ¿qué tal? Sí, hay más que miran, que compran, pero bueno, la propaganda se hace para futuros trabajos. ¿Lo que hace al temporal y lo que pasa al fin de semana, cómo lo vivieron? Y hubo poca gente a la mañana, pero después a la tarde estuvo hermosa, a la noche también, y bueno, lástima el patio de comida, que también nos favorecía para que la gente ande, cene y bueno, y venga acá a la feria. Y acá no sufrimos daños, pero lamentablemente nuestros compañeros, colegas, perdieron todo. Lo único que pasó es que se rompió la puerta principal de la Sala Mayo. ¿Se dice que les han ofrecido un crédito por parte de la Secretaría de Empleo? Sí, algo he escuchado, sería buenísimo para el emprendimiento, para progresar y bueno, para invertir también. El emprendedor ya está pensando en ampliarse, ¿no? ¿Siempre? Sí, sí, por supuesto, siempre pensando en hacer cosas nuevas, ofreciendo nuevos productos para la gente y bueno, para mejorar también.